Antes que nada decirles que los he extrañado con toda mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar. Pero gracias a Dios, el día de hoy ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana, gracias a mi abogado adorado Diego Ruiz Durán que ha estado conmigo en todo momento, todo su equipo maravilloso, los mejores de México de verdad. Que Dios me los bendiga siempre. Cualquier aclaración sobre todo este tema que se ha dicho, pero las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema, las vamos a aclarar con pruebas, porque así me gusta a mí que soy abogada. Con pruebas, papelito manda. Y pues vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra de mí. Pero ustedes me conocen, me conocen 30 años. Yo les prometo finalmente que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original, con Laura en América, modernizado obviamente con todo lo que son las redes sociales, con todo lo que es el internet. Y en fin, hay muchas cosas de las que he estado pensando en estos meses que tengo que arreglar, pero sobre todo la ayuda social. Lo que me distinguió, lo que me hizo diferente. Yo no soy una estrella de televisión. Yo soy una persona cercana a la gente que ama ayudar y es lo único que se va a llevar más adelante. Ustedes, tanto los que me quieren como los que no me quieren, ustedes son la razón de mi vida. Así se los digo, los que me dan la puerta para combatir esta depresión que he sufrido toda mi vida. Aquí estoy más fuerte que nunca. Y todo, todas las dudas, vamos a aclararlas. Bendiciones, los amo.